... sin aprender, creía que ya él se iba a ir y aquí se acabó todo. No se íbamos a llamar, por supuesto, como grandes amigos, y bueno, siempre iba consultando su página, él me decía que tranquilo, que tú puedes ir siguiendo estudiando y la verdad es que me dejó un buen legado, ¿no? Me dejó un buen legado para seguir estudiando. La verdad es que él me está enviando materiales, me está enviando cosas para yo seguir estudiando. Yo estoy estudiando solo, sí, pero hay veces que la soledad también es buena para seguir estudiando. Entonces, bueno... Eso es lo que me gustaría que dijera. ¿En qué es bueno? Es decir, la gente de una forma u otra le tiene miedo a esa soledad y tú has tenido que tratar con ello, y yo, bajo mi perspectiva, bajo mi opinión, con un éxito más que palpable, más que sensible, yo creo que todos pueden estar de acuerdo en que eres un ejemplo para muchas personas y que además lo has hecho en esa, precisamente en esa dificultad de la soledad en algunos momentos, ¿no? Del trabajo por tu cuenta, ¿no? De estar tú ante el mundo del rugby, tú ante el aprendizaje, tú ante todo para desarrollar al punto en el que estás y en el que vas a seguir en ese camino, en esa senda, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que soy una persona que viaja bastante, tengo que compaginar mis viajes, tengo que compaginar un poco mi familia, tengo que compaginar todo eso. Entonces, el estudiar, el tener unas horas libres para ir a ese pabellón del que te he comentado, y también, por supuesto, los lunes estar estudiando con vosotros a través de Skype, pues eso me hace también bastante, ¿no? Y también las palabras de Shidosi para... y las palabras vuestras, porque en realidad vosotros también me estáis dando bastante ánimo para poder continuar, y para poder continuar y no dejar lo que Shidosi me dejó y que siga estudiando, y todos los Itehatás, y todo el Suriken, todo el Acusar y Gamal, ¿no? Entonces, cuando tienes un momento, pues, vas solo, estás en un gimnasio o en un pabellón, y vas allí, te pones tu jacamar, te pones todo tu texto y a platicar, que sale bien, que sale mal. La verdad es que hay veces, tengo que reconocer, que hay veces que te encuentras mal, porque cuando las cosas no te salen bien, hay veces que piensas, joder, si tuviera Shidosi aquí, pues, él me estaría, pues, guiando, ¿no? En esa, en ese 7 Gata, en esa, en que si estoy haciendo esto mal, o estoy cogiendo esto bien, estoy cogiendo esto mal, pero la verdad es que, antes no sabía coger una Katana, y hoy día sé coger una Katana, más o menos, bien, más o menos mal, pero tengo así dos, y tengo a vosotros que me estáis corrigiendo, y eso, pues, me hace día a día, pues, seguir, ¿no? Lástima que, de estar viajando por todo el mundo, por tema de mi trabajo, pues, eso me haga un poco, un poco, que no pueda hacer mis prácticas como, como, como debo. Y también, la verdad es que si tuviera alguna persona para poder practicar ahí en mi zona, pues, sería, ya sería, sería la rehostia, ¿no? la leche. Muy bien. Entonces, bien. Y, ¿tú qué recomendarías a todas esas personas que aspiran de una forma u otra a seguir ese trabajo, es decir, que se encuentran con esas dificultades que tú te has encontrado en el pasado, o que no están, que quieren dar el paso, pero no están muy decididas, que les falta decisión, ¿tú qué aportarías, qué les dirías en ese respecto para finalizar? Bueno, pues, que siguieran, que se decidieran, es el momento, decidir, es el momento, esa clave es decidir, voy a hacerlo, voy a hacerlo, y en el momento que va a hacerlo, ya empieza a hacer cosas, cosas nuevas, cosas que no ha visto, cosas que no sé qué, entonces, ahí empieza la iniciativa de comenzar, entonces, dices, caray, me gusta, entonces, ya empiezas a ver materiales, ya empiezas a ver esto, entras dentro del mundo de la escuela, y aunque estés solo, pues, empiezas por un site de ratá, empiezas por alguna cosa que te motive, ¿no? O sea, ya el saber que tienes una escuela ya es una motivación, pues, solamente queda decidirte, pues, hacer cualquier cosa. Muy bien, Miguel, San, pues, muchas gracias por tus palabras, creo que son muy reconfortantes incluso para un servidor, porque le ayudan mucho a ver, más allá y sobre todo a través de tu experiencia, cómo has seguido, yo que he podido seguir gran parte de tu desarrollo dentro del Budei, me encanta poder compartir contigo los tiempos, reconocer tus impresiones y ver cómo vamos evolucionando en pareja, conjuntamente, durante todos estos años. Tú, Luis Ani, vas a Barcelona y ahora me toca venir a mí, que es Valencia, donde estáis todos vosotros. Pero ahora, dentro de dos semanas, voy allí y... Vamos a ver cómo se da, vamos a ver cómo se da dentro del día 18, allí en Barcelona, y vamos a ver cómo se da ese entreno que tenemos, que próximamente se va a realizar ahí en Barcelona, y espero que se realice bien y bueno, y que la gente también nos vaya conociendo, porque hay gente allí que tenemos que también están... Exactamente. Hay mucha gente que tiene que conocer tu buen trabajo, tu gran conocimiento sobre el Budei, no sólo de las materias que hemos hablado, sino de todo, ¿no? Yo creo que eres uno de los... Evidentemente, eres la cara del Budei en España y eres un referente, eres un referente tanto nacional como internacional. Entonces, merece, merece la oportunidad de que la gente esté allí en Barcelona vaya acudiendo a saber de ti, vaya conociéndote y vaya conociendo la escuela a través de ti. Creo que es un gran, un punto muy fuerte en sí. Muchas gracias. Todo esto es debido a mi queridísimo... mi Sidosi, y Sidosi y Juliana, y bueno, ahí estamos, y ahí vamos haciendo, y a ver lo que pasa más adelante. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. 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 Gracias.